Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. 3 de la tarde, 16 minutos, 20 grados la temperatura, que nos sorprende con un grado más de lo que estaba anunciado como máxima. Así que no nos podemos fijar, hay que decirlo, hay que valorarlo. ¿Será en vez de la calma, el calor que antecede el huracán? Bueno. ¿Al temporal? No acá en Montevideo, pero viste que hay una alerta meteorológica de color amarillo, así que de repente. Esperemos que no se venga para este lado. Ustedes ya la están viendo con nosotros en el primer paneo y tal como lo habíamos anunciado en minutos nada más, vamos a estar hablando con Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, sobre esta vuelta al trabajo que se va a estar concretando de forma paulatina. Pero primero algo muy importante para decirles, porque en tiempos de coronavirus muchos abuelos están solos. Acompáñanos las 24 horas con Helpline con forma de reloj pulsera, impermeable, se puede usar en la ducha. Ante cualquier caída, malestar o situación de riesgo, presiona el botón y lo asistirán nuestras operadoras. Bueno, Ibero recién la presentaba a la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, que nuevamente nos acompaña aquí en la tarde en casa. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo vienen sobrellevando esta realidad de ustedes? Bueno, nosotros estamos ahora trabajando con la Intendencia en un protocolo que seguramente se firme en estos días para hacer ese retorno a los lugares de trabajo, que no es quizá el retorno que la gente espera, que es que todos volvamos a trabajar. No se va a dar de esta forma, va a ser un retorno muy paulatino, que van a ir volviendo de algunos servicios. La Intendencia priorizó tres que necesitaba volvieran a funcionar, que son Pedernal, que es donde se empadronan los autos, los vehículos en realidad. De hecho se ven muchos vehículos con los papelitos blancos en los parabrisas. Después nos plantearon también libreta de conducir, no por la gente que tenía vencimiento, porque eso el Congreso de Intendentes resolvió la prórroga, pero sí, por ejemplo, si querés sacar la libreta por primera vez, bueno, hay solicitudes y también la Intendencia nos planteó ese servicio. Y otro servicio que es en el donde se hacen convenios de deudas, que serían los tres primeros. Y que cada vez se deben estar presentando más casos, ¿no? Con la situación económica. Sí, en realidad quizás no tanto, generalmente las personas que van a convenios no van por deudas del momento, ponele que no hayan podido pagar una cuota. Es lo más extenso. Generalmente gente que tiene una deuda un poco más larga y que, bueno, va para intentar ponerse al día pagando lo del momento y la deuda. Ejemplo patente, contribución, ese tipo de deudas. Sí, o convenios de la, claro, la contribución inmobiliaria, impuestos domiciliarios, o sea, todo lo que tiene que ver con contributos a la Intendencia. Esos son los tres primeros que nos planteó la Intendencia. Obviamente están también dirigidos a que vuelvan los servicios que generan ingresos, ¿no? Como todo, sabíamos que en algún momento iba a llegar esta solicitud de la Administración. Que en primera instancia la Intendencia públicamente había planteado que era para el 4 de mayo, no se pudo porque hay que primero asegurarse que las instalaciones cumplan con ciertas características, se va a atender a la mitad de la gente que se atendía normalmente antes del coronavirus, o sea, se va a agendar, se va a intentar generar que la gente lo haga vía web, o sea, que no vaya también a agendarse, sino que solamente vaya al momento que tiene que ir a hacer el trámite. Van a ingresar solamente quienes van a estar en la atención y alguno más, nada más. Se va a disminuir la cantidad de asientos para la espera. O sea, todos los cambios que se están dando en todos los lugares y que la Intendencia va a tener que adaptarlo. Se va a tomar la temperatura al ingreso, no va a ingresar nadie que no tenga tapabocas. Se está viendo a los trabajadores de quizá no usar tapabocas, sino la mascarilla directamente, porque es tanta... o sea, van a estar con mucha gente, por más que se reduzca la atención, van a estar continuamente con distintas personas y bueno, la mascarilla cubre todo el rostro y no solo la zona de la nariz y la boca. Después, bueno, se deja a los comités de seguridad sectoriales, o sea, cada lugar de trabajo, más allá de que nosotros mediante bipartita discutimos con la Intendencia, tienen un comité que lo conforman con la dirección del servicio, donde discuten las particularidades. Bueno, y ahí se verá si en algunos sectores hay que poner alfombra sanitaria, si requieren algún otro implemento, si hay que lavar los vehículos, si hay que desinfectarlos de alguna forma en particular, eso se va a discutir. Claro, usted tiene infraestructura muy diferente en cuanto a edificios, funciones, es muy amplio. Sí, nosotros en la Intendencia tenemos una diversidad tan grande de servicios, que por eso te decía, la gente que no piensen que la semana que viene va a estar todo en la Intendencia funcionando. No, van a empezar de a poco, con menor cantidad personal, con rotación permanente, y esto lo que busca es asegurarle a la gente que siempre va a haber funcionarios para poderlos atender. Porque, a ver, por ejemplo, supongamos que estamos nosotras tres y somos todo el personal de un servicio. Si vamos las tres juntas todos los días y una se contagia, perdemos a las tres. Si en realidad estamos yendo nosotras dos, pero tú estás en tu casa una semana, por ejemplo, o cambiamos cada 15 días, nos aseguramos que si nosotras nos enfermamos, tú vas a estar para poder atender a la población. Entonces, eso es lo que estamos viendo de qué forma implementarlo. Y hay servicios que no van a volver de hecho, que son, por ejemplo, los que están vinculados a la cultura. Esos servicios, en esta primera etapa, no van a volver a trabajar. Eso es en el alineamiento que ha dado el Ministerio de Salud Pública, que, bueno, todo lo que tiene que ver con teatros, museos, bueno, eso queda para una última instancia. Ripoli, ¿están o vienen conformes con estas negociaciones que se están estableciendo para elaborar este protocolo definitivo? Sí, yo creo que lo que ha tenido que ver con la salud y seguridad de los trabajadores, que fue lo que nosotros le planteamos a la Intendencia el día que aparecieron los primeros casos, en realidad nosotros nos reunimos ahí previendo que pudieran aparecer casos y cuando salimos de la reunión fue que se confirmaron creo que los primeros dos que hubieron en aquel día. Bueno, lo que nosotros buscamos de ahí en adelante es asegurar la salud y la seguridad de nuestros compañeros, pero también tenemos claro que hay servicios que no pueden dejar de prestarse a la población. Entonces también cuidando a los trabajadores aseguramos que a la gente no le falten los servicios. Y creo que ha venido funcionando muy bien, son muy pocos los funcionarios municipales que hasta ahora se han confirmado, fueron sobre todo al principio cuando fue ese pico de casos y por ahora venimos funcionando muy bien. Donde hay una sospecha se espera el resultado del test para ver si hay que poner en cuarentena a los funcionarios, por suerte todos los casos que se han sucedido últimamente no se han confirmado, o sea, han sido negativos. Y creo que la Intendencia se sumó a esa sintonía entendiendo que era lo mejor para todas las partes. Y bueno, y ahora también, teniendo en cuenta esto, que si queremos asegurar los servicios tenemos que cuidar a los funcionarios. La preocupación que nos queda, y esto es una preocupación que no es solo para los trabajadores municipales, es para todos los trabajadores, es cómo hacemos con los casos de que no hay con quién dejar a los niños. Y esa es una gran preocupación que nos trasladan un montón de compañeros. Pensemos que hay muchísimos casos que hay una mamá sola con niños, no hay escuelas, no hay guarderías. Obviamente, la escuela no es el depósito de un niño, pero uno arregla sus horarios laborales muchas veces en función de los horarios que sabe que sus hijos están en alguna actividad. Hoy no la tienen, abuelos que no pueden cuidar a esos niños porque son población de riesgo. O sea, entonces, realmente, esa situación creo que no se ha hablado demasiado públicamente, pero hay muchísima gente que la está sufriendo, trabajadores de toda la rama de actividad, que no tienen con quién dejar a los niños. La intendencia de Canelones en ese sentido, por ejemplo, en los hogares monoparentales, está manteniendo como esa, o está teniendo en cuenta esa situación y se le pide al trabajador, bueno, que se quede a cuidar a sus hijos, sobre todo en ese tipo de circunstancias. Nosotros hasta ahora lo teníamos, no todos, pero se priorizaba al momento de la rotación a quienes tenían niños menores de 12 años para, bueno, evitar que estuvieran en esa situación. El problema es que ahora, al momento de hacer esas rotaciones, en algún momento a esos compañeros les va a tocar estar en las rotaciones. Entonces, ese es uno de los planteos que por ahora está, no pendiente de respuesta por parte de la intendencia. ¿De qué soluciones creen viables ustedes? Y no tenemos hoy una solución para dar. Sí que en las situaciones más complejas, como las que no hay nadie que pueda hacerse cargo de esos niños, esos compañeros o compañeras sigan sin venir a su lugar de trabajo, que queden afuera de la rotación. Obviamente no se va a poder con todos, porque mayoritariamente la población, por la edad de los funcionarios municipales, tiene algún niño en su núcleo familiar. Pero bueno, por lo menos priorizar que quienes no tienen a nadie, que dependían o de una guardería o de un abuelo y están solos, bueno, que sí sean tomados en cuenta al momento de no presentarse, por lo menos en primera instancia, a las rotaciones, de la misma forma que se hace con la población de riesgo. Esa era la pregunta que te comentaba, está llegando desde que supieron que ibas a acompañarnos esta tarde. ¿Qué pasa con los que son funcionarios? Y por algún factor, ya sea la edad o alguna dolencia, están dentro de la población de riesgo. Bueno, ellos van a seguir de la misma forma, van a seguir en sus domicilios, no van a reintegrarse, no está planteada una fecha de reintegro todavía. Eso está bajo el lineamiento general del Ministerio de Salud Pública, o sea, no hay una directiva del Ministerio que obligue o mande a estas personas de riesgo a reintegrarse. Entonces, bueno, como siguen siendo los de mayores cuidados, nosotros acordamos que la Intendencia, que por ahora no se reintegra, sí hay algunos que están en población de riesgo que están haciendo teletrabajo. ¿Tenés idea de cuál es el porcentaje de los trabajadores de la Intendencia que podrían ser de riesgo? Los que hoy están en población de riesgo superan el 10% de los trabajadores, pero no han complicado en ningún momento a ningún servicio para que funcione. Sí, quizá, hecho que las rotaciones sean cada mayor cantidad de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en limpieza nos pasa que hay servicios que están rotando cada tres semanas recién. O sea, los trabajadores trabajan tres semanas y recién ahí pueden rotar una. Bueno, eso es porque primero son servicios como la limpieza que se tienen que prestar. Y por otro lado, el haber bajado un poco la plantilla hace que no puedan ser cada menor cantidad de tiempo. Ripol, cambiamos por un ratito de tema respecto a las entregas de canastas que está realizando la Intendencia de Montevideo y esa denuncia que hubo de DIL desde la oposición respecto a que se estaban asignando canastas a personas fallecidas. Y dentro de DIL, por lo que tengo entendido, también se generó cierta tensión entre los trabajadores también. ¿Qué información se puede brindar a la población? Mirá, nosotros lo que hicimos fue sacar un comunicado público porque recibimos muchísimas denuncias de compañeros de problemas que estaban teniendo al momento de la entrega. Entonces, generalmente, cuando hay alguna actividad que está vinculada directamente con la población y los compañeros empiezan a tener problemas, reclamos, y no hay desde la Intendencia una explicación, digamos, clara a la gente, lo que hacemos es intentar deslindar responsabilidades de los funcionarios. Porque, a ver, si a vos te llevan la canasta a tu casa, ¿quién es la cara visible de la Intendencia en ese momento? El funcionario. El trabajador que te la entrega. Que nada tiene que ver con el listado, que nada tiene que ver con la resolución política de la entrega de las canastas, pero que es el que se trae todas las quejas de la población. Y a veces, sin poderle dar respuesta... ¿Quién elabora el listado? Porque hoy el Intendente también hacía referencia a eso, que empezó como cierta tensión entre los funcionarios porque el listado lo elaboraron los propios funcionarios. Mirá, los funcionarios... Nosotros le aclaramos a algunos compañeros que quizá no... Si leen el comunicado, está claramente dirigido a las autoridades políticas. En realidad reconoce el trabajo de funcionarios y está dirigido a autoridades políticas. Nosotros cuestionamos el sistema de las canastas desde el principio. Se lo planteamos a la Administración. Se lo planteamos en la forma, primero, en que seleccionó a los funcionarios, que nosotros planteábamos que fuera con otra apertura, que el funcionario que quisiera trabajar en esto lo pudiera ser. Mucho más que estaba la Semana de Turismo en el medio. Y bueno, hay funcionarios que nosotros también le planteamos a la Intendencia, han visto su salario sumamente disminuido, porque son funcionarios que trabajan bajo el hora ex, trabajo el viático. Nosotros... Hay servicios que hemos planteado. La problemática de que un funcionario dependa su salario de viáticos que realiza por distintas tareas. Por ejemplo, en inspección general, no hay espectáculos públicos, baja muchísimo el trabajo para algunos compañeros. Más allá de que tú lo orientes a otro trabajo, como el de control de ferias, o lo que sea, el nivel de trabajo exponencialmente bajó. El de tránsito, el de otros servicios que están vinculados a trabajar con hora extra y viático. La Intendencia respondió de forma negativa al hacerle un prorrateo a los funcionarios, por lo menos para que no tuvieran una pérdida salarial tan alta. Y al hacer una convocatoria para trabajar en turismo, nosotros dijimos, hagan una convocatoria abierta, que realmente el que quiera trabajar y pueda trabajar, puede inscribirse. La Intendencia se negó rotundamente, seleccionó a los funcionarios para trabajar en esto, algo que no compartimos. Después se da que nosotros empezamos a recibir las denuncias del listado inicial. ¿Qué pasa con el listado inicial? No se hizo en el territorio. No lo hicieron los asistentes sociales que trabajan con la gente en los distintos municipios y centros comunales. Se hizo desde políticas sociales y es un listado que nosotros lo recibimos por parte de compañeros, que es un listado antiquísimo. Un listado que los números de teléfono, por ejemplo, no tienen el 2 adelante. O sea, para que nos hagamos una idea de los años que tiene este listado. ¿Qué pasó al momento de comenzar con este listado? Empezaron los compañeros a trabajar y las personas habían fallecido muchísimas. Sus domicilios ya no existían. Yo qué sé, daban un domicilio y había un edificio construido. O sea, ya no estaba esa casa donde estaba el domicilio que estaba de la persona. Personas que tú llegabas y te decían que no la necesitaban, que te la devolvían. Entonces, ibas para atrás con la canasta. Personas que te decían, me llegó hace dos días. Y no, era la canasta de Mides que le había llegado hace dos días y se superponía el beneficio. Que a ver, quizás esa persona lo necesite. Necesite las dos. Pero no creo que la necesite con dos días de diferencia. O sea, que la falla estuvo en la selección de las personas a las que se le entregó la canasta y el personal que lo hizo. No, el personal no. Lo que trabajó en turismo, por lo menos. No, esos compañeros que trabajaron en turismo trabajaron en el armado y la entrega. No en la selección de quiénes. No en la definición del listado. Nosotros lo que planteamos es que estábamos de acuerdo, obviamente, con cualquier beneficio que la Intendencia dé. Canasta, subsidios, lo que sea que la Intendencia resuelva, estamos de acuerdo. Lo que le planteamos a la Intendencia es que hagamos una convocatoria abierta para que todo el que quiera trabajar, pueda trabajar. La Intendencia dijo que no, seleccionó funcionarios. No decimos que sean malos funcionarios. Decimos que la manera, para nosotros, la mejor, siempre, la más cristalina, es que tú abras la cancha y que todo el que quiera y pueda trabajar, pueda. Esto no se hizo así. Igualmente, los que trabajaron lo hicieron bajo las directivas políticas. ¿Qué pasó? Quienes diseñaron ese listado, lo que hicieron fueron sumar listados de distintos lugares de la Intendencia. ¿Pero quiénes lo diseñaron? La Dirección de Políticas Sociales. La Dirección de Políticas Sociales. De hecho, hubo una situación vinculada a una funcionaria municipal, es una funcionaria que ingresó por un concurso con discapacidad, es una funcionaria que tiene una discapacidad y que, por ejemplo, figuraba en un listado. Una funcionaria que hace 20 años entró a la Intendencia, para que veamos cuánto tiempo tiene ese listado. Esa compañera, en algún momento, tuvo un pase libre por su discapacidad, tuvo un pase libre antes de entrar a la Intendencia. Pero como esos listados no fueron depurados, a la compañera figuraba como que ella era adjudicatoria de esa canasta. ¿Qué le generó? Un sinfín de comentarios, ¿no? O sea, ¿por qué están en listados? Y ella le había pedido, porque como nadie sabía cómo se habían diseñado esos listados, la compañera quedó mal parada, innecesariamente, ante sus propios compañeros de trabajo y ante esta situación, y con un reconocimiento del director de Políticas Sociales de que había un error. ¿Cuál es el problema? Lo reconoce verbalmente, pero no lo escribe. Entonces, nosotros le pedimos a ese director, escribí que hubieron errores en los listados, por ejemplo, este error... A ver, nadie va a crucificarlo por esto. Simplemente, el reconocimiento del error le saca la responsabilidad a los funcionarios. O sea, que haya un reconocimiento político desde la Intendencia que se quiso hacer bien, pero que se hizo mal y que la responsabilidad de que se hizo mal es de la Administración y no de los compañeros que trabajaron en él. Nos quedan los últimos segundos, pero ¿esto se solucionó? ¿Cómo se va a trabajar ahora más? Mirá, ahora se está solucionando con la segunda etapa de Canastas. Parece que en realidad hubo una escucha por parte de la Intendencia, lamentablemente, a partir del comunicado público y no de las propuestas nuestras. Y están los asistentes sociales de los municipios trabajando, llamando a la gente, armando nuevos listados y no trabajando solamente en ese listado inicial que contenía un montón de errores. Así que la situación en realidad se está solucionando y va a llegar a beneficiarios que realmente lo necesiten. Nosotros, ¿qué es lo que le cuestionamos a la Intendencia? Que a veces hay que escuchar a los trabajadores, porque son los que conocen los lugares, a la gente que realmente la necesita, a los referentes de los barrios con los que tú podés ver quiénes están pasando por las peores situaciones. Y que eso no es que nosotros estemos boicoteando la actividad. Todo lo contrario. Queremos que funcione de la mejor manera y que le llegue a los que realmente la necesitan. Y que en este caso hubo cortocircuitos. Nos tenemos que esperar. Hay una consulta puntual de un televidente, pero así rapidito. Sí. Tengo un embargo y quiero levantarlo y pagar. Pero no sé qué sector, si es contribución o patente, quisiera saber cuándo abre el sector que me pueda solucionar este tema. ¿Se puede comunicar directo vía telefónica y le pueden responder allí? Sí, sí. Yo le consulto a los compañeros si uno de estos tres servicios, porque no sé particularmente el caso, pero que se comunique con nosotros a DeOM. Las consultas telefónicas siguen funcionando. Sí. A ver, el teléfono de la Intendencia está funcionando todos los días. Y allí le derivarán. Sí, sí. Están trabajando los compañeros. Si no llega a tener alguna respuesta, no se puede comunicar o lo que sea, nos puede consultar a nosotros, más allá de que no somos las consultas de la Intendencia puntualmente si uno de los servicios que va a abrir está vinculado a lo que él necesita. Muchas gracias. Valeria Ripoll, Secretaria General de ADEOM, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Probablemente después con el desarrollo de la implementación de este retorno estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, a la orden. Nos vamos rápido a la pausa, ya volvemos. Oxford Alcohol en Gel Antibacterial. Disponible en tres tamaños. Ahora en spray. Mucho más práctico para usar en casa o llevarlo contigo a todos lados. Protégete con Oxford Alcohol Antibacterial. No, 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 no Gracias por ver el video.